Estamos en el local de Simprint. Lo que hacemos son comidas congeladas sin conservantes ni aditivos. Te llegan bolsitas envasadas al vacío y lo único que tenés que hacer es meterlas en agua hirviendo. Y se terminó. Tenemos alrededor de 30 productos. Bondiola teriyaki con cremoso de batata, pollo oriental a naranja, curry de vegetales con arroz, guiso de lentejas. Hay una chef que se ocupa de que cada vez las recetas salgan más ricas, más naturales. Se compran los insumos, se cocinan, se envasan, se almacenan. Nuestra web hoy en día es nuestra fuente principal de venta. La gente elige lo que quiere y se le manda a las casas el día que ellos elijan. Y también abrimos un local hace re poquito y ahora estamos abriendo un segundo. Empezamos solos, armando todos los pedidos, envasando, muy a pulmón. Fuimos creciendo, pudimos incorporar cada vez más gente. Hoy en día ya tenemos un centro de producción, somos más de 12 personas. Y es un orgullo tremendo porque sabemos que estamos resolviendo la vida de más de uno. Música 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 Música